Adelante, Tune querido, buen día. Exactamente, Marité, como lo decías, una nueva entrega de Finance Group. En este caso estamos en Mendoza y Muñecas, en el medio de la peatonal del centro tucumano, justo junto a Augusto Pariente. ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien, muy bien. Bueno, feliz porque nuevamente estamos haciendo otra entrega, ¿no? En este caso, este fantástico Chevrolet Classic 2016. Un usado en excelentes condiciones que se va para la ramada, ¿sí? Nuestro cliente es de allá de Los Gulacios, así que felices por esto, ¿no? Se va para la ramada debajo de este autazo. Me imagino, Lautaro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy contento. Contento. ¿Dónde conociste Finance Group? Yo lo conocí por intermedio de mi hijo. Hay un muchacho que es amigo de él. Así que, de ahí empecé. Ahí te comunicaste con los chicos y pudiste llegar a este Corsa Classic. ¿Siempre las cuotas fueron fijas en peso? ¿No tuviste ningún inconveniente con Finas? No. No, ningún problema. ¿Ningún problema con Finas? Buenísimo. Me imagino que súper contento, tanto usted como la familia, el hijo que no quiere salir, está de atrás con cara de... No, yo no quiero. No, nieto. Nieto, nieto. Siempre tengo problemas con los parentescos de la gente. Tengo problemas con los parientes. Bueno, un pequeño chiste. Augusto, contame cómo es la gente, como el autor de la ramada de abajo, para comunicarse con Finas. Bueno, tiene que llamar al 3813-024-158, seguramente figura acá en el graph, o bien pasar por nuestras tres sucursales. Tenemos dos en San Miguel de Tucumán, estamos en Catamarca 50, y además en las eras 143, hace más de seis años ya, y además en Concepción estamos en calle Padre Juan Gorena 1610, se pueden llegar de lunes a viernes de 9 a 19, y los sábados de 9 a 13 horas. Y bueno, con Finas Group saben que van a retirar su auto sí o sí, como lo hizo Lautaro Paz, acá de la ramada de abajo, en Los Bulacios. Sin sorteos, sin licitaciones, o sea, no depende de la suerte, no competís con otras personas. Es un arreglo personal siempre entre Finas Group y cada uno de sus clientes, porque nosotros nos adaptamos a tu bolsillo, a tu economía, de manera que con nosotros vas a retirar sí o sí, y las entregas nos avalan. Las entregas nos avalan, en este caso es el Classic 2016, pero ¿qué pasa si quieres llevarme un cero? También lo pueden hacer, trabajamos con todas las marcas y modelos, tanto cero kilómetros como en este caso usados. Así que el vehículo que quieras lo vas a encontrar en Finas Group, y bueno, los usados con, o sea, 100 puntos, no 10, 100 puntos. La verdad está espectacular, no parece 2016 ni a paro, parece que lo sacaron del concesionario recién. Vamos a hacer entonces la entrega de la llave para que Lautaro se lleve su Classic tranquilamente, haga la entrega, le damos la llave, con el llaverito de Finas incluido. ¿Contento? Sí, muy bien, muy bien. ¿Lo va a manejar? ¿Usted lo va a manejar el nieto? Ahora el nieto. Ah, nieto, pero ¿es para el nieto o no? No, por ahora. No por ahora, no por ahora, no quiere poner el compromiso. El nieto se ríe, tiene una gana de quedarse con él. Yo voy a acomodar el asiento de la acompañante y bueno, se van a encargar ellos. Bien, bien. Ah, son dos nietos buenos. Bueno, se lo van a tener que ir pasando un ratito y un ratito, chicos. Desde acá, de la peatonal Muñeca, con Augusto y con toda la gente de Finas, muy contentos. Felicidades por el auto, felicidades a toda la gente de Finas. La verdad que sí, le agradezco la confianza que han depositado en Finas Group y acá está el resultado, su vehículo entregado como corresponde. Además de todas las sucursales de Finas, el número de teléfonos que ya figura en Graf, también pueden acercarse a Mendoza y Muñeca, justo en la misma esquina, acá en el centro de la capital tucumana, para hablar con algunos de los asesores de Finas. Gracias. Gracias.